¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así, muñeca? ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca, muñeca? ¿Por qué es que te portas así, muñeca, muñeca? ¿A quién me dijiste que mañana, mañana? ¿Qué he pasado? ¿Qué he pasado? Y así se fue toda la semana y yo esperando, esperando ¿Por qué es que te portas así, muñeca? 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 Y va, y va, y va, y va Ok, ok ¡Ay, qué rico! Y Emiliano, no ves ¡Estamos! ¡Tienes lo nuevo, nuevo! ¡Tienes lo 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 nuevo! Gracias por ver el video.